El tiempo de luz pasa tranquilo, no sabe de mí, ni de mis prisas. Es tiempo de ser, sin miedo a no hacer, lo que sigue en la lista. Las manos de luz, los ojos de luz, la risa de luz, son un regalo que hago a la vida, paparibapapá. El llanto de luz, le exige al mundo, ponerse a sus pies y sin demora, empujando a la gente importante, como canto de sirena, hacia la hora, pararirarán, pararararirararán. Las noches de luz, los gestos de luz, la fuerza de luz, son un regalo que me hace la vida, paparibapapá. El cuerpo de luz, no tiene pérdida, se recorre en dos besos, y aunque es blandito y suave, lleva la urgencia de la vida entre sus huesos. Las manos de luz, los ojos de luz, la risa de luz, las noches de luz, los gestos de luz, la fuerza de luz, son un regalo que hago a la vida, o que me ha hecho ella a mí. Mis años de luz, se irán un día, para ser el principio de su historia, ojalá esté a la altura en su memoria, la historia de luz. Gracias. Gracias.